...hermano. Quisiera volver a servir a Serapis, si fuese menester. Se me ocurre una cosa. Hay guardias que están malversando la comida ofrecida a Serapis. Recogen el diezmo y además se quedan el doble para ellos. Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus Filakitai. Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor. Descuida, sacerdote. Me encargaré de que la gente coma. Te esperaré entre el gentío del muelle. Oey! ¡Dismiso nos aprosigue! ¡Cómbres, de hala! ¡Dismiso nos apresenta! ¡Dismiso nos apresenta! ¡Dismiso nos apresenta! ¡No! ¡Las piernas! Oye, no pasarás de aquí. ¿Robándole a Serapis? Los guardias debéis defender la ley. Patético. Le daremos un mejor uso a esta comida. La comida vendrá muy bien a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un carro de comida, como solicitaste. Los guardias de la faraona lo donaron de buen grado. Esto, Seni, es más de lo que esperaba. El pueblo recibirá hoy dones de Serapis. Que tu paso sea ágil gracias a él, sacerdote. Igualmente, Mejjayi. ¿No nos aprecio? ¡Gracias! ¡Gracias! Será mejor que no me vean por aquí. ¡Eh! ¡Maldición! ¡Ahí! ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Dioses! ¡Ven a ti! ¡Idiote! ¡No harán justo si mijanaste! ¡Te voy a destripar! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Me encanta esta parte de la ciudad. Es tan rústica. Se nota enseguida. Aquí llevan un estilo de vida sencillo. Pegaso se muere de ganas de volver conmigo. Cómo no. Tu caballo se llama Pegaso. Jovenama, es un placer volver a verte. Como requeriste, la hemos cerrado de nuevo. ¿Eso es? ¿Era tan complicado? ¿Me vas a pagar? El trato era llevarte a casa. No pagarte cosas. No creo que a mi padre le gustase que discutiésemos este tema delante de un desconocido. Por supuesto, claro. Lo hablaré con tu padre. Ay, Pegaso. Seguro que me has echado de menos. Pues claro, preciosidad. Solo te faltan las alas. Vamos, guardaespaldas. Ya basta. Te llevaré a casa, princesa Kara. Sois todos iguales, unos viejos aburridos. Nunca me puedo divertir. Debería dejarte aquí. ¿No vas a cumplir con tu obligación de llevarme? Si me voy, ¿quién lo sabrá? Tu conciencia lo sabrá, desde luego. Mira ahí, guardaespaldas. Es donde tuve mi primera... discusión. Con un soldado. Seguro que se sintió agradecido. Hay que pasar por el mercado a por más celos. Te llevaré a tu casa como acordé con tu... Que sepas que has arruinado la posibilidad de conseguir telas perfectas. ¿Hay... No me dejes aquí, guardaespaldas. Pegaso, no te puedes alejar tanto. Vuelve aquí, ahora mismo. ¿Hay muchas telas distintas? Eres mucho más serio que mis guardaespaldas habituales. ¿Puedes darte prisa, guardaespaldas? ¡Tengo nombre! Por fin. Debes llevarme a casa como acordaste con mi padre. Ahí estás, chica. No vuelvas a dejarme nunca. Valle. Ah, así que sabes mi nombre. Sabes mi acuerdo de todos sus nombres. ¿Qué nombres? De mis guardias. Cuando puedo envío regalos a sus familias. Cara. ¡Cara! Sí. Sí, vamos a buscar tus telas. ¿En serio? ¡Claro que sí! Gracias, Valle. Tienes una mirada interesante. Gracias. 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 Gracias.